hola hola chicos y bienvenidos a este nuevo episodio de reenconestim games jugando donkey gong country hack es como que siempre se olvidara decir el nombre del juego wey donkey gong country hack hack o como que se olvida la wey pero bueno a cualquiera le puede pasar y acá nos habíamos quedado en elevator antics debe ser complicada wey no sé por qué me diga que es ser complicada porque de repente en esta etapa vienen esos elevadores malditos hueón que te suben que hasta incluso en el juego original era medio complicado así que vamos a ver con quién nos sorprende ya vamos a apretar nuestro simple y clásico f2 ojalá que este juego esté modificado completamente no voy a encontrar que al final tiene una pifia o alguna huella ya empezamos con una con una culebra llena de serpientes con una cueva llena de serpientes ya amigo con difusión eréctil iba a decir no amigo con con cálculo renal obviamente así es como se llama nuestro amigo ya aquí vamos a sellar esto para que la hueona no pueda seguir saliendo y te retene calmado no tranquilízate fuck 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 ya aquí tenemos un un barril medio pifiado que obviamente está ahí de hecho ya que tenemos que ir haciendo aquí chuche mierda coño joder tío tenemos que ir esquivando ya bueno dejemos pasarle esa todo porque soy bueno ya mierda chuche chuche ahhh ya 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 que voy a entrar sumamente rápido al parecer por ahí vamos a cambiar de bb aquí porque es más chiquitito el huevo es como más agradable no ahí no no es agradable monoculio ahí sí matan la huea ya vamos a empezar con la huea sebastián arriaza nicolas salgado no dije mi nombre en el orden no no es mi nombre hay sí ya ya nos quedamos aquí atlropado y tenemos que ver la forma de cómo a ver no tenemos que ver la forma de cómo salir de aquí sin que esa cosa lo vaya a matar de nuevo hay que calcular pero lo malo que es justo la cosa sube mierda 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 la reputa para que te parió debe tener su técnica de cómo poder subir arriba no, no te vengáis loco, bien, bien bien, bien avanzando intentemos pasar con los dos para allá creo que no puede ser algo tan imposible ahí sí, ya quité que tenemos no, no voy a tirar así tampoco así huevano, es que lo malo que está se está embotando culebrillas para abajo ya, aquí por lo que podemos ver huevano, es que rebotar, calcular un poquito y rebotar la culebra, no, no funciona vamos a rebotar, ahora casi, casi, casi ahí sí, ahí sí estamos secos hoy día la cagamos, estamos secos ya, esta parte igual no se ve muy muy fácil ahí sí ya ¿quién dijo que era difícil? era fácil no, oye, ¿cómo voy a pasar ahí? ¿por qué? a ver hay ya hay que pasar por arriba porque por abajo sí, miren si hacemos bien el cálculo no vamos a pasar no vamos a poder nunca pasar por abajo sin perder un mono a ver ahora sí conchismo no se me pone la cabeza el huevo ahora sí no ahora sí es que no puede ser que el juego sea imposible huevo ya ahí no te puedo pasar por abajo uy, ¿cómo que se aclara de repente? por lo malo que está esta cuestión de culebra aquí huevo hija de puta no sé por qué me la puedo reventar ya ¿pasa? ¿pasa huevo una, pasa? no eh, eh no sé, camicasas no no tengáis no tengáis intentos suicidas por la cresta chup, chup ya a ver ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí pero es que paso a dar la boltereta huevo y me voy a la cresta a ver ahora sí toca el culeo toca el culeo what? casi bien casi bien casi bien casi bien bien mierda uh pucha su madre ya la estaba viendo la estaba viendo ya ah ya jaja fail ya ay chucha mierda estamos peor que adentro de un panal ya no pero por qué pero por qué no me gustan las ovejas no sé si me gustan pero como para matarlas ya a ver a ver como lo hacemos aquí hoy está complicado este ay ay ahhh está complicado ahí vamos a tener que subir al último arriba por lo que estoy callando hijo de puta andate hijo de guayarme ahhh pobre mierda te caíste te falta fuerza en los brazos ya oye pero cómo se pasa esa parte porque miren queda un espacio muy chico en realidad no sé si queda un espacio a ver ahhh creo que ya sé cómo hacerlo tengo que ir para acá arriba mucho más para arriba mucho más para arriba creo que funcionaría no tampoco funcionaría creo a ver porque si nos tiramos al máximo arriba máximo arriba máximo arriba máximo arriba ya todavía no calma 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 mono mono pero mono ya a ver vamos a pasar con Didi para allá mejor vamos a arreglar al monillo porque el monillo es todo un ser muy poderoso ágil y astuto ya dice el ser más inteligente de todo el mundo mierda para que me asustais maraca maraca buena larga le voy a poner un condón en la cola a ver que hace ya ya llegamos a esta parte y no hay rastro de barril de mono que eso debería estar aquí ya que ya que pasamos recién el tarro estrellas conches madre ya ya vamos a hacer que hacer si no así tampoco funciona a ver así tampoco funciona para el otro lado en el sentido inverso hermoso weón hermoso es el cálculo del día weón el cálculo mas vale que siga haciendo cálculo ya a ver que hay aquí hay un barril blanco weón recién se puso blanco me gusta hacer un nigga NIGAS ah que puta sueltame chancho oye weón se transforma en blanco después no se que tiene que encontrar color negro weón son las rajas o weón conches madre el beso cae mira chon 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 le gusta el blanco es como color shelly se encontró con un negro y quedó así color shelly ya sigamos ahora sí muy bien muy bien yo me acuerdo que esta parte esta parte de la música mas que nada siempre lo venía cuando iba llegando al final al menos yo ya no de nuevo conches madre Maldita rata con hepatitis, con hemorroides en el ojete ¿Ya? Ahí había simplemente un hoyo, a ver ¿Hay un hoyo? Sí, hay un hoyo Qué bonito Qué bonito el hoyo El hoyo Qué bonito el hoyo Ya, esto no me da mucha confianza ¿Qué hay para acá abajo? Ah, claro, si no podíamos fiar de ello Ya Obviamente es para esto Ya, ahora no sé si para abajo Claro, para abajo ahí Interesante, interesante No hay claves Uy, weón, pero quiero pasar para el lado ¡Pero weón! Ya, al parecer no se puede pasar para el lado Por razones obvias No, deja pasar Ya, a ver, está ese chancho ahí Entonces vamos a aplicar maniobras Muy bien Pero weón, ¡mátale! Exactamente Ya, por lo que estoy viendo vamos a tener que empezar ahí con barriles Si ustedes no se habían dado cuenta Fíjense que en el Donkey Kong 1 En el original no esta cosa va sofia Que es una abominación de la naturaleza Y salían muy pocos barriles metálicos Muy pocos ¡Ay, hermoso! Salían muy pocos barriles metálicos Y no sé por qué era eso Chucho Abaja, la alegría Abaja Yo también giro, loco También giro No ¡No! Muy bien Muy bien Ahí sí Ahí sí Ahí sí A ver, tenía que mandar un saludo Pero no me acuerdo bien el nombre compadre Así que discúlpame por si me equivoco Creo que era Byron O Brian Byron creo que era Si es que hay otro nombre Tú me corregís en los comentarios No más si llegáis hasta aquí compadre Porque En realidad es que había visto Ese mensaje apenas lo publicaste weón Pero después no volví a ver la página Así que Por si acaso La intención está weón Un saludo y un abrazo Ojalá que sigáis viendo estos videos Weón Sé que estoy dando la Dando la hora aquí Pero Se fue Ya Sigamos Después de los saludos Seguimos nomás Mierda Pollo con hepatitis Pollo con hemorroides Este me dejó Te voy a matar las piedras La verdad Me dien Chatos Pajaritos weón Que andan tirando sus piedritas Y toda la weón Ya Me gusta estos tarros Igual me tienen las pelotas llenas Hace rato Y ahí Muy bien Que andamos los detrás de los tarritos Ahí sí Muy bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Bueno Este juego Como lo he dicho en videos anteriores Al menos para mí Está Fuera mi alcance de pasarlo Sin Sin grabar Sin F2 F4 F3 Toda la weón Alo Chao No había nada para abajo Porque si no No había nada para abajo Ya ahí hemos pasado Elevator Antics Elevator Antics Vamos a grabar Donde está Yewa Maraca Mira ¿Qué pasa? Sí Calma Ya Calma de mujer Ya la mujer se anda metiendo aquí Saludo para ella Mi madre Manda pura weón Pero Mi madre Y quedamos en Posen Mod Posen Mod Creo que se llamaba Ya Al parecer la etapa sigue igual que antes No sé cuál es el gran cambio Quizá Quizá vaya a entrar Y la etapa va a aparecer O va a ser más difícil Que la cresta Más difícil que acogerse a una vieja Ya Listo Pasamos Ay Se paría por favor Estoy grabando ahí con los cabros Aquí estamos todos metidos en el juego Y Esta mujer Quiere que pase un chanchillo a mano Que bueno que vomitó el gato Madre Que bueno Ya Después vomitaba El vomito del gato Puta weón Mi gata mierda Se puso a vomitar Eso le pasa por enganchar con gato Y ahora estamos en Minecraft Madness Esta etapa de los carros Weón O sea A ver Si esta Si no me equivoco Si antes Esta etapa Ya era antes Complicada Weón O sea Aquí nos van a partir La raja con dificultad Van a violar Ya Y partimos A ver Que pasa Madrecita mía Podría salir de la pieza Para que Para que podamos filmar Tranquilo Y yo comentar Tranquilo Igual Siempre hacen esto Ahora Falta mandar saludos A su colegio No me hace falta Ya comenzamos Concha madre Ya partimos al tiro Excelente 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 Esta weón Estamos en la raja Ay si No había que hacer nada Ya Ahora si Partimos Aquí no había que hacer nada Aquí Habían los castores No se por qué castores La línea Ya Ya weón Al tiro Se hizo notar Que la etapa Es complicada Y bien complicada Cosa que Ni siquiera me da Tiempo de grabar Y más encima La imagen Graba como Shusha Más encima La imagen Más da como Unos pestañeos Más o menos Malditos Que como que Shusha Mierda Te distorsiona la mirada Ya que si Ya esta parte Es muy rápida Así que hay que saltar ¡Aaah! Maldito cóndor Ya Muy bien No se Ahí si Muy bien Weón Está brígido Está brígido Está brígido Sulta brígido Vierde 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 Sulta Muy bien ¡Aaah! Uy Ya me lo Weón Weón Uy Hace tiempo no me tomaba con una etapa difícil de verdad Ya Ya No había que hacer nada ¡Uy! Casi 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 Ahora si No Está mal mono Mono Tu puedes Por favor Ya ¡Ay si! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Chuta! ¡Hala! ¡Hala weón! ¡Ya! ¡Weón! ¡Sulta! 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 ¡Ya! Tenemos a Diddy Me siento inmortal Conches madre No La inmortalidad No duro poco Duro menos que Criving Ya Pero ¿Qué hace ese weón ahí? ¡Ay! Me dice yo a ser ríos ¡Ya! ¡VUTA! Ya ve ¡Ah! ¡Ah! bien muerto pero bueno pero bueno ya hay que intentar dar un salto largo cosa que no me deja así así o un poco está perfecto por el día no se supone que está bien el cálculo no hay si es simplemente ahí hay que saltar hay que saltar a la fuerza aquí también con chismar aquí no hay que saltar a la fuerza no te caigan no se caigan no se caigan no de excepción ni a mí ni a la gente vamos que se puede vamos que se puede vamos que se puede pero por qué la mierda difícil y ahora sí muy bien no pero es que pensé que había que saltar directo me carga esta cuestión que avanza lento bueno está lleno de abeja avispa y están con pincho salas están de potos ya agente como diría te supone que esas cosas tienen que avisar cuando se van a caer muy bien no casi muy bien bueno hay mamita o ya creemos no 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 dónde está ya estoy con chismarita mira a ya creo que ganar la jazting we maldito servi vergas joder puta wea que impone a jazting viven encima de un pedazo de ataque en una flecha wea y que hace la vida imposible esto debe ser lo de disney no se ha sido de disney y jazting no? lo volvete me ataste una cagada no? lo volvete me ataste a la cagada no? jejeje uy a mas se manda la cagada no la gasta ya a ver vamonos bien ya un bonus que interesante ya tenemos bonillos bonillos lo pasamos normal y ahora que pasa? weon nos van a masacrar a ver estamos bien listo lo pasamos weon lo pasamos shit madre aplausos aplausos y aqui quedamos en black con basen man basen man este era la etapa donde se cortaba la lube y aqui quedamos en este video compadre no te olvides seguirme en el proximo que va a ser bueno y tambien ven mis videos anteriores porque ahora ya que mi madre esta en la casa de puro mosqueando y quiere que la ayude con una tontera y como le encanta aparecer en camara o al menos que su voz aparezca en camara porque porque le avergüenza no te escucha nadie mujer ya ya y camaras si nos estamos viendo en el proximo episodio de rinconership games no te olvides poner me gusta suscribirte y pasarte por el grupo de facebook que tengo abajo en la descripcion del video y un buen abrazo y ya y nos estamos viendo chau pescao